Estamos invitando a todos los ciudadanos y a todos los estudiantes y a los jóvenes a participar del duatrón de la UTN. Este es un evento que estamos realizando en conjunto con la dirección de deporte, con la gente de esfuerzo deportivo. Estamos justamente dando esfuerzos porque es una maratón que nace desde la facultad y un evento anual que principalmente nos tiene a todos los estudiantes de la facultad siempre unidos y participando deportivamente. Para más detalles va a comentarles Bruno Romani que es el encargado de asuntos deportivos y nosotros realizar la invitación a este evento que tiene una importancia significativa dentro de la facultad y que se va a realizar este domingo 27 en el predio que tiene la misma facultad en Los Rayos.